Aquí está el Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con el CENPA, en la clausura de este vertedero improvisado que tenemos aquí en la zona del cortecito. Igualmente también encontramos lo que es el acopio de arena de playa, el cual está aquí depositado de manera ilegal. Y entonces estamos pasando a clausurarlo porque estamos para eso, para velar y cuidar el medio ambiente.